Música 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 Yo tengo un amor Mi único tormento Y es imposible decir con palabras Lo que siente mi ser Me ciega el temor De perderle y a veces Presiento Que me olvida poco a poco Que me olvida poco a poco Ese amor Estoy celoso Ya lo ves No puedo remediar si soy así Si teniendo un amor No tengo fe Es porque la perdí Amor Y celos a la vez Son cosas que no deben existir Porque a veces por celos Queriendo hace mucho Se termina un querer Yo tengo un amor Mi único tormento Y es imposible decir con palabras Lo que siente mi ser Me ciega el temor De perderle y a veces presiento Que me olvida poco a poco Que me olvida poco a poco Ese amor Estoy celoso Ya lo ves No puedo remediar si soy así Si teniendo un amor Si teniendo un amor No tengo fe Es porque la perdí Amor y celos a la vez Son cosas que no deben existir Porque a veces por celos Queriendo ese mucho Se termina un querer Si teniendo un amor Yo no puedopezar No puedo Si teniendo un amor No puedo A veces por celos A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros Óyeles, ángeles, también iba con nosotros Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco Me dijo Junior Cordero, un día aquí vamos para su loco Manolín, Manolín, era el chofer de nosotros Óyeles, ángeles, también iba con nosotros Después nos llevó a la playa a comer cachipa de coco También nos llevó a la playa a comer cachipa de coco Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Los últimos cinco minutos, yo quiero que seas feliz. Cinco minutos, que al corazón recuerde siempre con emoción. Cinco minutos, para los dos. Cinco minutos, mi dulce amor. Por estos minutos, mi vida, que debo contigo vivir. No quiero que quede una herida, después que te vayas de mí. Los últimos cinco minutos, que juntos debemos pasar. Los últimos cinco minutos, que sean de felicidad. Cinco minutos, el corazón recuerde siempre con emoción. Cinco minutos, para los dos. Cinco minutos, de dulce amor. Cinco minutos, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.